Música Seis meses antes que naciera Jesucristo, nació San Juan Profeta y mártir que a Jesús dio el bautismo en el río Jordán Sus padres fueron Isabel y Zacarías Por tanto Juan sería sobrino de María Y si María de Isabel fue prima, entonces Juan de Jesús primo sería Fue encarcelado y después decapitado Por orden del reyero de Santipaz Y su cabeza la entregó en una bandeja a Salomé Por un capricho de su madre que juró vengarse de él Pidió que para entregar al rey su hija Tenía que decapitar a Juan Bautista Música Reconoció como Mesías a Jesucristo y fue precursor Del nacimiento y muerte del mismo Cristo El salvador de entre los que han nacido de mujeres Nadie es más grande que Juan Jesús decía Pero el más chico en el reyero de los cielos Más grande es que él así Jesús lo refería Fue encarcelado y después decapitado Por orden del reyero de Santipaz Y su cabeza la entregó en una bandeja a Salomé Por un capricho de su madre que juró vengarse de él Pidió que para entregar al rey su hija Tenía que decapitar a Juan Bautista Música Esto ocurrió en la fortaleza en Maqueronte En Jerusalén Que ahí murió la voz que clama en el desierto Muy cierto es Con este mote se conoce a Juan Bautista Ya que ahí pasó gran parte de su vida Un 24 de junio hubo nacido Y un 29 de agosto perecido Fue encarcelado y después decapitado Por orden del reyero de Santipaz Y su cabeza la entregó en una bandeja a Salomé Por un capricho de su madre que juró vengarse de él Pidió que para entregar al rey su hija Tenía que decapitar a Juan Bautista Por un capricho de su madre que juró vengarse de él Pidió que para entregar al rey su madre que juró vengarse de él